El parque que estamos viendo, esto es a un mes de la tragedia, como en Córdoba. Como ustedes están viendo también, hay gente que se está reuniendo allí. Dentro de instantes estaremos en esos dos actos. Las imágenes, tanto de Aeroparque como de Córdoba, donde están rindiendo homenaje. Vamos primero a Córdoba, te escuchamos Marcelo Peláez. Buenas noches, Mónica. Aquí hay alrededor de 400 personas que se han hecho presentes en el concentral del aeropuerto local. Este hall quedó muy chico. Hubo problemas durante todo el día aquí porque la gente colocó carteles y pancartas en las inmediaciones de este aeropuerto. Esos inconvenientes se produjeron tanto con la Policía Aeronáutica Nacional como con las autoridades de Aeropuerto 2000 que ordenaron sacar todos esos carteles. La gente aquí nos está reclamando silencio. Vamos a escuchar, por el pedido de respeto que nos están pidiendo todos aquí, el discurso que están llevando adelante. Ahora sí nos vamos a Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. Sergio, escuchamos. Presente. Respetamos y compartimos el dolor, Mónica. Aquí están leyendo los nombres de los fallecidos. Presente. Robuedo Oscar. Presente. Rodríguez Osvaldo. Presente. Romagnoli, Mario Daniel. Presente. Salgado Miguel. Presente. Salinder Miguel. Presente. La voz de Félica Paola. Presente. Saboreti, Juan José. Presente. Serra Héctor Rubén. Presente. Serrano, Aldo César. Presente. Serrano, Daniel. Presente. Venosta, Marcelo. Presente. Vera, Gladys. Vidal, Raúl. Triolo, Paula, Juana. Presente. Trosman, Alberto. Presente. Valario, Mónica. Presente. Sufe, Jorge. Presente. Santos, Verónica, Nenemí. Rubén, Darío. Presente. Weise y Gustavo Adolfo. Presente. Dañez, Miriam. Presente. Romagnino, Oscar. Presente. Ince, Diana. Presente. Zurevich, Eduardo. Vanegas, Daniel. Presente. Beiró, Marisa. Presente. Buteler, Benjamín. Presente. Cabrera, Marcela. Presente. Calderón, Alberto, Rinaldo. Presente. Carmona, Jaquelín. Presente. Rikilinski, Gabriela. Presente. Correa, Lucrecia María. Presente. De Goy, María. Presente. Dobón, Rafael. Presente. Ereñú, María Ester. Presente. Ferrero, Claudina. Presente. García Velasco, Eduardo. Presente. García Velasco, Jorge. Presente. Este acto homenaje por las 67 víctimas de esta tragedia, de la tragedia más importante que se tenga memoria, junto con la de Fray Ventos en la República Argentina. El abrazo emocionado, el dolor que no tiene explicación. El silencio respetuoso por parte de los empleados del APA. Aquí se han apagado los altoparlantes que habitualmente anuncian los vuelos. A veces la imagen muestra mucho más que las palabras. El día de luto, un mes exacto en este momento de la tragedia. Y el dolor que se encuentran sin pausa. Porque es muy reciente la tragedia, porque es muy reciente la muerte de sus familiares. Y como habitualmente lo es, es injusta. Lo hemos vivido en Córdoba desde muy temprano. También los familiares estuvieron en ese lugar. Ahora lo estamos viviendo aquí, en el aeropuerto metropolitano. Justo en este momento, en el momento exacto en que el avión iniciaba su carrera loca para terminar con el destino fatal. De un cúmulo montañoso. Que da a los links del campo de... Para terminar el máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Ella había prometido que después del diploma iba a cambiar otra vez de lugar los muebles. Tenía 31 años. A Edgardo Ciancio no le alcanzaba con ser visitador médico. Tres años atrás, Edgardo había creado una fundación. Que se llamaba Fundación Humanidad. Para darle una mano a los enfermos sin recursos. Edgardo tenía 42 años y su sueño era conseguir camillas, muebles usados, remedios para los pacientes que no se podían mancar. Miguel Correa era un abogado de 47 años que siempre soñó con llegar a conocer a sus nietos. José Luis Cotela tenía 43 años y era gremialista, era secretario general de los municipales de La Falda. Vivía laburando en el sindicato todo el día, tenía cuatro hijos. Daniel Damonte también tenía cuatro pibes. De 10, de 8, de 5 y de 7. Daniel tenía 37 años y se pasaba las horas en frente de la pantalla. Se pasaba las horas en frente de la pantalla en la compu diseñando cosas. Luis Echeverry siempre se subía con su hija Melanie al techo de la casa. Se tiraban los dos ahí y fabricaban cohetes o avioncitos que los tiraban. Melanie quiere ser astrónoma de la NASA cuando sea grande. Ahora tiene 11. Ivana Garat tenía 26 y se estaba por casar con Julio. Siempre viajaba por Laer, perdón, por Dinar. Y el cadete ese día se equivocó. Y le sacó por Lapa. Raúl González Tello tenía pasión por sus hijos porque era viudo y gran parte de la crianza le había quedado a su cargo. Raúl había criado a tres mujeres y a un varón. Y todos los años esperaba ansioso que llegara el verano para irse a lo de Obdulio. A la casa del primo Obdulio en la sierra, a descansar. Fernando Lamberti tenía 42. Y viajaba a Córdoba a reparar un compresor. Gustavo Luna Asís estaba exultante, estaba feliz porque tenía 38 y había logrado ser electo intendente en Cruz del Eje. Jorge Mirref era psiquiatra y profesor de la facultad. Venía de un congreso y Tameri, su mujer, lo estaba esperando. Oscar Ramonino tenía 46 y dos hijos grandes. Diego de 20 e Ivana de 19. Pero Oscar no iba en el avión. Iba ahí en la calle, en el Chrysler Neón. ¿Estaba todo? ¿Todo bien? Todo bien. Griselda Rico tenía 26 y Dani la estaba esperando allá con costillitas de cerdo y un postre borracho. Y en la casa había globos que decían te amo. Jacqueline Rico tenía 33. Era consultora de Elena Rubinstein. Los que la conocían allá, Jacqueline, decían que era un sol. Y ese sol tenía un solcito. Tenía un bebé, una beba, María Antonella, de un año y medio. A Miguel Salgado le faltaban dos días para cumplir 47. Verónica Salvadore tenía 27. Y estudiaba motricidad para discapacitados. Verónica se quería vivir en Holanda porque tenía un novio holandés. Aldo Serrano tenía 65 años y tenía un proyecto. La nueva usina eléctrica de Villa María. Verónica Tantos tenía 30 años. Era comisario de a bordo. Y licenciada en turismo. Tenía un departamento acá en Belgrano. Le encantaba volar. Gladys Vera tenía 41 y 3 chicas adolescentes. 18, 15 y 14. Gustavo Weigel era el piloto. Tenía 7 hijos. Uno de los cuales Alejandro quiere seguir los pasos de su padre. Cuando no se pasaba el día hablando de aviación con Alejandro, Gustavo hablaba de pintura o pintaba o restauraba antigüedades. ¿Sabes qué? No son todos, falta gente. No pudimos porque no hubo tiempo encontrar datos de todos. Y para colmo todavía hay gente sin identificar. Esta mañana cuando escuché la frase de Silvia me pareció ingeniosa. Me gustó. Y después me empezó a parecer molesta y me molestó todo el tiempo esa frase. ¿Te acordás cómo era? Decía, a veces, decía, a veces peor que la crueldad de los malos es el silencio de los buenos. Desde esta mañana que quiero hacer algo para no formar parte de ninguno de esos dos bandos del refrán. Y pensé en contarte todo esto desde acá, pero ¿sabes qué? No sé si alcanza. El año de la mayor tragedia aérea del país, en Córdoba y en Buenos Aires, los familiares de las 67 víctimas se reúnen.